Estábamos esperando el día viernes, con predominio de una masa de aire sumamente cálida. Si bien, a priori, no se estarían dando los registros que estábamos esperando a finales de la semana, ha habido un pequeño descenso de los pronósticos de máxima, pero en general seguimos con temperaturas máximas en el entorno de los 40 grados. Y esto se tendría que estar manteniendo la jornada de hoy y gran parte de la jornada de mañana. Hay un sistema frontal frío, por decirlo de alguna forma, bastante debilitado, el cual viene avanzando muy lentamente. En estos momentos se encuentra más o menos centro-sur de la provincia de Buenos Aires y abarcando gran parte de La Pampa. Este sistema debería empezar a generar alguna influencia sobre nuestra región a partir de últimas horas de la jornada de mañana, con ya algunas probabilidades de lluvias débiles y dispersas. Esta ventana de inestabilidad debe, debería mantenerse hasta por lo menos el día jueves, con alguna probabilidad de que se extienda a primeras horas del día viernes, pero en general con lluvias débiles y dispersas, pudiendo intensificarse en algún momento, pero a priori no se estarían esperando tormentas fuertes. Respecto a las temperaturas, producto del arribo de este sistema, más el periodo de mayor nubosidad, se puede observar un descenso, sobre todo de las máximas, en las cuales deberíamos estar quedando en el entorno de entre los 30 y los 34 grados hacia el día jueves. Después habría un pequeño repunte, pero ya algunos modelos están marcando lo que se está viendo como nubosidad sobre el sur del continente, que podría estar arribando, que es un nuevo sistema frío, que podría estar arribando a principios de la semana que viene, por lo cual la ventana de lluvia se abriría nuevamente hacia principios de la semana que viene. Esto permitiría que a priori las temperaturas durante el fin de semana no se eleven demasiado, entonces se mantendrían en un rango en el cual a priori podríamos estar hablando entre los 20 y los 23 de mínima y los, como te decía, los 30, 33, 34 de máxima, sobre todo hacia finales de la semana y durante el fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!